Así lucen varios tramos de la carretera entre Dominical y San Isidro del General. Los trabajos de demarcación avanzan con rapidez aprovechando el buen clima. Además de las líneas blancas y amarillas, se colocarán captaluces en la ruta 243. Los trabajos que abarcan 28 kilómetros se extenderán por alrededor de un mes, según información de las autoridades de conservación de vías y puentes del Consejo Nacional de Vialidad. Para poder realizar las labores en esta ruta, caracterizada por las pendientes pronunciadas, la poca visibilidad producto de la neblina en algunos sectores y por curvas constantes en la vía, se procederá a hacer cierres completos de una hora, para luego abrir el paso por un lapso de tiempo similar. Las labores se realizarán los siete días de la semana. Las largas filas de carros, camiones y buses son notables debido a estos trabajos. En el tránsito piden paciencia y colaboración a las personas que tienen que circular por esta vía. Sería paciencia porque se están haciendo cierres de tiempos de una hora. Se cierra una hora, se le da, digamos, demarcan así, por así decirlo, pintan, le dan un chancecito para que se seque y le dan tiempos de una hora para que la circulación continúe. Y nuevamente otra hora de demarcación de pintura. Desde el pasado lunes se comenzó con los cierres totales a partir de las 7 y 30 de la mañana. Durante una hora, hasta el momento, la reacción de los conductores es bastante buena, según las propias autoridades. De momento no se ha presentado ningún incidente, alguna disconformidad, a menos de que lo vayan externado, pero es situación que se puede considerar porque es para la seguridad, digamos, común. Los que viajen en motocicleta tendrán el paso abierto. Es correcto, se le está dando chance a las motocicletas para que continúen, eso sí que circulen con precaución y despacio, ya que la maquinaria o el vehículo que está demarcando está en el medio de la calzada, entonces tiene que pasar con precaución. Se insta a los usuarios a estar pendientes y tomar en cuenta este horario para que no sufran contratiempos en sus desplazamientos o no deban esperar más de la cuenta. La inversión en este proyecto es de 132 millones de colones.